Esperando eso. Rafael llegó a la pregunta número 19. 20. A la 20. ¿Por qué decidiste retirarte ya con todo lo que habías dicho? Porque yo creo que ellos prepararon la primera pregunta y la última para tu par. ¿Y se sabe cuál era la última pregunta? ¿La han dicho? No. ¿Sí? ¿Cuál era la última pregunta, Rafael? No, sí. ¿Cuál era esa? ¿Te la contaron? Después, sí. Después yo agarré el papel y leí. ¿Qué cosa? ¿Qué te había aquí? ¿Qué iba a hacer? Si yo me sentí una estrella. O sea, la pregunta 21 era, Rafael, ¿te sientes una estrella? Así es. ¿Y qué respondiste? En el polígrafo... No, ¿qué respondiste tú? ¿Qué hubiera respondido, mejor dicho? No, en el polígrafo... ¿En la previa? Aquí en la última tú no puedes cambiar. Lo que respondiste con el polígrafo tiene que ser... ¿Ya habías usado un comodín y todo esto? Sí, aquí en la última no hay comodín. Ah, ya. Yo cambié dos respuestas mías. Dos respuestas fueron cambiadas, pero la última no sonada. ¿Pero qué hubieras respondido? Yo respondí que no. ¿Y en el polígrafo qué salió? Falso. Ah, perdías la plata. Perdías la plata. Pero escúchame, una pregunta, Rafael. Si tú ya habías llegado hasta la 20 y habías dicho bastantes cosas, súper fuertes, ¿a qué pregunta le tenías miedo? Aparte, igual la estás contando. Claro, ¿cuál era la pregunta que sí le tenía miedo? No de la respuesta, pero ¿a cuál le tenías miedo? No, porque él dijo en el polígrafo que no, que no se sentía una estrella, pero él en su conciencia dijo, creo que sí. Y por eso le salió mentira. Igual lo hubiera perdido porque no podía cambiarla. Pero esa era la pregunta que te asustaba. No, pero yo no sabía la pregunta. No, pero le asustaba que como sabía que había mentido, le tocaba una y ya no podía usar un comodín y se fregaba. Pero también ha podido haber sido de que había otra pregunta mucho más fuerte, por más que estar la verdad y no quería que se sepa públicamente. Rafael, el tema de lo de tu padre, ¿no? Que es lo que creo que de todo lo que más sorprendió, porque digamos que lo de cachaza, a ti, sepa casar, a la la, son cosas de que, aunque sea de oídas, sin haber confirmado rumores, se ha puesto en discusión. Pero el tema de que tú habías matado a una persona en Brasil en defensa propia, mejor dicho, por defender, bueno, a ti, a tu familia, a tu padre, a todos, ¿no? Era algo que nadie conocía de tu vida. Es un tema muy delicado para decir en pantalla. A veces la gente podría malinterpretar. Absolutamente. Yo me estaba muriendo de miedo para ver cómo iban a reaccionar la gente. Sí sé que los otros canales van a criticar, van a hablar, porque es lo que hacen. Mira, los demás canales nos llamaban la repetidora de su equipo. Y hace no sé cuánto tiempo, ¿quién se convirtió en la repetidora de quién? Y les hemos demostrado además que sin sus guerreros y sin sus contenidos, este programa sigue siendo el número uno, igual que todos los de la fila. Más bien, gracias a toda la publicidad, a los canales vecinos, al valor de la verdad, tuvo 20 puntos de rating. Sí, 20.9. Pero una pregunta, Rafael. Tú, cuando desarrollaste esa respuesta, dijiste que por eso estás en este país. Pero la pregunta es, ¿tú puedes volver a Brasil o no puedes volver a Brasil por ese incidente? Sí puedo, eso ya hace años. Mi familia vive allá hasta hoy. Pero, o sea, no tienes un problema legal, porque me dicen que cuando son más de dos disparos, te hacen problema. ¿Es cierto eso? Cuando se pasó a la justicia, yo iba a entrar como legítima defensa. Pero no se puede, porque allá son dos disparos. Dos disparos se considera defensa personal. Tú le dices cuatro. Ya, pero antes de esa situación, ¿tú huiste? Pero me pusieron en el proceso como una víctima de la situación. Entonces, como víctima. ¿Cuántos años tenías, Rafael? 18, 19. ¿Y tú usaste el arma del propio ladrón? La pelea fue... ¿Cómo te...? Cuéntame ese episodio. Primero que en mi casa no hay una pistola, no hay. Por eso, ¿de dónde un chico de 18 años se había envuelto una situación así? Y cuando le apuntó a mi papá, ya reaccionando para disparar, lo insultando así, ya apuntando, fue cuando yo reaccioné y agarré el arma y lo bajé la arma, ¿no? Pero hasta entonces la arma ya estaba en mi mano. Fue cuando empezó una pelea... O sea, de un momento, intempestivamente, ¿tú te fuiste encima? Sí, no, no lo disparé. Y arriesgaste mucho más la situación. Sí. Entonces... Pudo haber empeorado. Son dos pisos de mi casa y tomó toda una pelea y me metí a mi cuarto peleando con la pistola de él. Fue cuando... ¿Cuántos eran? Tenían tres. Era tres. Estaban tu papá y quién más en casa. No, tres de los... Sí, no, digo, de los chocos. ¿Y de tu familia quiénes eran los que estaban? Mi papá, mi mamá y mi hermano. Ahora una cosa, ¿solo uno tenía arma o los tres estaban armados? Entonces, yo no sé si los otros dos tenían arma porque ellos se quedaron abajo juntando todas las cosas para llevar. Para robar. El televisor, el dinero, todo. Y el que subió conmigo, yo peleé con él hasta mi cuarto y fue donde yo doblé su muñeca y salió el primer disparo. Y donde... Ahí sí yo pude agarrar la pistola y le maté con... Pero ese primer disparo no cayó a nadie. A él. Ah, sí, le cayó a él. En su pelo. Y de ahí los otros, bueno, como una persona de 18 años que se ve en una puerta en una situación así. Es que yo nunca agarré una pistola y no más. Eso es lo que te iba a preguntar. Tú nunca has disparado antes. Y tenía cuatro balas. Si tuviera 20, yo tenía disparadas 20. Claro, porque mi nervio es así. Y claro, para mucha gente esto puede ser cuestionable y qué sé yo. Pero si yo hubiera estado en una situación exactamente igual a la tuya y alguien amenaza a mi madre, a mi padre, a las personas que yo quiero, a las personas que más amo, a mi familia, a mis mejores amigos, hubiera hecho exactamente lo mismo. Es verdad. Rodrigo, imagínate mi papá y mi mamá. Cuando escucharon. Cuando tenía casi 10 años, tenía 60, 50 años y la persona despertando con una pistola. No, yo... Y aparte ellos están abajo escuchando el disparo. Como tú dices, si tenía cuatro o le tengo que vaciar el tambor completo, lo hago. Porque es tu gente, es tu familia. Pero me imagino, Rafael, que igual, ahora estamos hablando de personas que ya estamos arriba del piso 3. Pero a los 18 años, igual para ti debe haber sido difícil convivir y seguir adelante después de una escena tan fuerte. Por más que estabas defendiendo a tu papá y que seguramente el apoyo te lo dieron por todos lados, emocionalmente. ¿Cómo sigue su vida una persona que pasa un episodio así? Yo lloré por días, soñaba, soñé casi un año con eso, pesadillas, puede decir. Pero me recuperé un poco rápido porque yo vine a Perú, al coche, tuve que salir de Brasil. Pediste. Y mi familia así que tuvo más problemas porque siguieron en Brasil viviendo allá. Mi hermano tuvo síndrome del pánico. Se llama síndrome del pánico acá. ¿Y la gente, los de la banda, por decirlo así, amenazaban a tu familia por haber matado a esa persona? Llamaban, porque los otros dos se fueron. Llamaban. Pero la policía agarró en la mitad del camino. A los dos. Cuando llamé a la policía, la policía... Ya, pero igual, esta gente además también tiene familia, que no tiene madre, tiene padre, que no tiene la culpa de tener un hijo delincuente. Ahora te voy a decir una cosa, Rafael. A veces sí, pero muchas otras veces uno no es responsable de cada ejemplar que tiene la familia, imagínate. Yo te comento a título personal que de verdad uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Yo viví un episodio similar, obviamente no llegué a matar a nadie, pero yo también tenía 18 años y uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Yo también le quité la pistola al choro. ¿Y saben por qué le quité la pistola al choro? Porque le tenía miedo al perro. Entraron a la casa de mi primo y yo llegué con mi primo. Habían tres o cuatro choros. Y yo por forcejear que le tenía miedo al perro, también le quité el arma. No se me ocurrió dispararle, de hecho hasta se la devolví. Pero de verdad, sí, con mi primo. Yo, yo, el perro, yo por miedo al perro... Pero escúchame, ¿en verdad eran ladrones o era una especie de humor? Escúchame, eran cuatro. Se vaciaron la casa de mi primo. Y yo llegué y tenía 18 años. ¿Cómo le devolviste al señor? No. Él tenía la pistola y el perro empezó a ladrarme. El perro de la casa. Y yo, no, no. Y me abrazaba del choro y él con la pistola y los dos así. Y yo así, ¡ah! Así. O sea, yo tuve la pistola en la mano y yo se la devolví de nervio. Pero jamás se me hubiese ocurrido dispararle. Pero a esa edad, menos uno nunca sabe de nervio cómo va a reaccionar. Es que uno nunca... Siempre te cuentas y matinas, pero... Yo preocupaba por el perro y no por el choro que estaba armado. Nunca debe... Uno nunca... Pelear. No, no. No, nunca puede... Aparte de jugar. Es así. Porque uno dice, si yo estuviese en la habitación, haría esto. Nadie sabe. Mentira, mentira. Cuando tienes la situación de espacio, efectivamente, cuando una persona te está apuntando con un arma, lo ves en este estado de euforia que tú capaz de hacerte lo que sea a ti y a tu entorno, uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Uno nunca sabe, por eso te entiendo. Uno nunca sabe. Yo achorada estaba. Solo pensaba que había 20 hombres y que eran 90. Eran cuatro con armas. Me agarraron desde mi cochera, subieron al segundo piso. A ningún momento pensé reaccionar. Obvio. Que lleve toda la casa. Es obvio. Uno nunca sabe. Los nervios te ganan. Lo normal es, llévense todo, no nos hagan nada. Pero no todo el mundo es así. Pero por eso, cuando yo vi la situación que de verdad iba a disparar a mi papá, ahí fui reaccionando. O hago esto o me matan a mi papá. Exacto. Así es. Y bueno, hiciste lo que cualquier hijo en una situación así, o la vida del delincuente, o la vida de mi padre, no hay nada que... No hay pregunta más. Se va a puesta la pelerina. Y fue lo que expliqué a Beto. Yo el momento que peleé con él demoró un montón, se demoró un montón. Y pareció una pelota los dos así, porque estaban... Revolcándose. Un nudo. Fue cuando yo pude dispararlo y cuando ahí sí nos separamos un poco y disparé tres veces más. Los dos de abajo se fueron y este chico salió todo caminando, todo cojo, ¿no? Ya fue de cuatro de cuatro. No, fue instantáneo. Siguió caminando, así mal, ya cayendo. Fue cuando mi papá lo agarró y saltó en las escaleras. Ay, Dios mío. Mi papá saltó en la escalera, los dos cayeron toda la escalera. Mi papá se paró y el chico, ahí el chico se quedó. ¿Quién? Bueno, Rafael, otra de las cosas que se hablaron ahí es del romance, el supuesto romance. Romance, salida, qué sé yo, que tuviste con Tilsa Lozano. El botón rojo te salvó, pero aquí nadie te va a salvar. Adelante, señor director. ¿Por qué yo me acuerdo cuando pasó algo o decían que pasaba algo con Tilsa, a ti te sacaron de esto de guerra? Yo no quería que una persona relacionada a Tilsa esté en un programa juvenil. No quería que una persona relacionada a Tilsa esté en un programa juvenil. ¿Qué tenía Tilsa que los guerreros le hacía tanto asco? No, no, no entiendo. ¿O qué comportamiento ejemplar tienen tanto los guerreros que Tilsa? ¿Cuáles son las exigencias? No, no entiendo. Pegarle a alguien. Tanto que en esta época, Yasmin era de las vengadoras. Era una de las vengadoras y era parte del Ereco. Sí. Por el tema de Loco Vargas, de la infidelidad. No, eso no sé, no sé. De verdad no puedo explicar por qué no entiendo. Ya, pero ahora, entonces explícanos. Pero te tienen que haber dicho algo. Te suspendemos por cantar con Tilsa. Y tú, ¿qué tienes que cantar con Tilsa? Lo que pasa es que, ¿qué te dicen? No te pueden decir, vete de tu trabajo sin darte el motor. No, incluso cuando me sacaron por eso, yo hablé. Me están sacando a mí, que estoy grabando un tema musical con Tilsa. Yasmin, que es una vengadora, no pasa nada. No entiendo, ¿cuál es la diferencia? Es que yo me imagino que más iba por el tema con Loco Vargas que por el hecho de estar una vengadora, creo yo. Porque si no, no te dice justificación. No, pero en esa época, Tilsa todavía no había encontrado nada. No, no había. No había salido el programa, pero ya los rumores, pero no se sabía. O sea, no era nada confirmado. Era solo especulación. Y hasta donde sabemos, para pertenecer al programa. Esto es tierra, no se necesita tener más de 2% de coeficiente intelectual y hacer un poco de chojo. Y pegar, regresar, volver con tu novia. Y luego, cuando las papas queman o pasan algo, aprovechar a todos los freneleros que están ahí para que te laven la cara. Eso es todo lo que tienes que hacer. Yo, yo, yo pensé igual, si yo tuviera, yo tengo la amistad con, tenía la amistad con Tilsa, pero si, por ejemplo, si fuera su pareja, lo que sea, yo no tenía por qué sacarme del programa. O sea que, o sea que, dentro de guerra, consideraban que Tilsa tenía tan mala imagen que no podía nadie ser del programa número uno cultural de este país, ¿no? Ser asociado a su imagen. Pero que me parece raro también, es porque ya invitaron a Tilsa para ir a estesgar, para ser de estesgar. Y lo choteó. Después. Ella no quiso. Bueno, como a ti, que ahora que te ha sido, te odian y se burlan y te vapulean. Y todo lo que te revelaban, cuentes, ahora te... Eso, eso que me... Pero al final, ¿tuviste o no un romance con Tilsa? O algo, un choque-fuga, algo. Mira, siempre fui mi amiga, siempre salimos en grupo, fuimos de viaje y todo. De verdad, es una chica divertida. Pero no puedes negar que sí tuviste algo con ella. No tuve nada. No tuviste un romance, no tuviste algo. Un acercamiento al cuerpo. Algo de piel, Hugo. No, ellos aún hacían bromas, entre amigos hacían bromas, pero no. Si fuese así, tu íntima amiga, Anesita, o Chiquinita, o no sé cómo se llame, no hubiese tocado el botón rojo. Porque por último dice, no. Y la respuesta es verdadera. Pero yo creo que... Algo tiene que haber risa. Y la propia Cachaza ha dicho, eso ya son parte del pasado, yo he hablado con él de eso. No, por eso, yo creo que... Mira, yo estoy tan feliz con Cachaza que... Era el tema que no quería tocar. Pero escúchame. Porque de verdad le... Pero fue en un momento en el que Cachaza tampoco estaba. O sí estaban y le fuiste en pie. O le fuiste infiel a Cachaza. Hace cinco años que estoy con Cachaza.